Pues ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos. La verdad es que estamos muy emocionados porque además de ser nuestro paciente que hoy se opera, es una amiga sasazo. Estamos con Alberto del Río, el mejor conocido como... Ah, ya yo iba a decir tu nombre este, no este, ¿cómo se llama? El no artístico. Ajá, exacto. Pero no, vamos a dejarlo como Alberto del Río, el patrón. Venga, venga, aquí estamos. Los aplausos detrás que no escuchan. Bueno, bueno, pero estamos por acá y vamos a platicar un poquito. Miren, la verdad es que ya saben ustedes que estas entrevistas son más para conocer a la gente que otra cosa. Y lo que nos gusta de estas entrevistas es que nos platican un poquito más de su experiencia. Saben ustedes quiénes son. Les puedo decir que aquí particularmente con Alberto siempre ha sido cuando cuento, va a venir Alberto del Río toda la banda, toda la banda es, claro, el patrón peleaba, venga, se da, anda y bla, bla, bla. Ahora me tocó verlo alguna vez y pues farón ahí en la WWE. Pero bueno, cuéntanos un poquito Alberto, ¿cómo empiezas realmente todo lo de la lucha? Digo, yo ya sé toda la historia porque, no, pero cuéntanos un poquito cómo empiezas lo de la lucha y cómo llegaste hasta donde llegaste, porque está cañón, ¿no? Haber llegado hasta la WWE cuando ningún creo que nada más el Rey misterio. El misterio, pero no es nacido en territorio azteca, mi queridísimo. No, Rey, nada más para que se sepa. Después le pusiste una madriza, después. Después, fue con el primero que empecé, o sea, ya tengo un buen rato en esto de las luchas. La familia siempre metía en el deporte, por medio de mi tío, mil máscaras y mil máscaras, el de la película de las momias de Guanajuato y esto, él fue el que empezó la tradición de lucha libre de la familia. Se dio por otro tío mío y mi padre, pero los que realmente despuntaron fueron mi tío Emil y mi papá, que siempre luchó con el nombre de dos caras. De ahí nació todo el amor, toda la afición, antes en el ya extinto, porque ya lo demolieron, ya no existe el Torre de Cuatro Caminos. Ahí me veías todos los domingos de chamaco viendo al santo, el solitario, el cavernario, a todos ellos. Como la canción, el santo, el cavernario, a Blue Demon. Un saludo a todos, tres cuates de la Sonora Santana. Sí, saludos, saludos. Sí, viéndolos a todos ellos y de ahí me nació el gusto. O sea, los luchadores son los primeros superhéroes mexicanos, o sea, esa es la realidad. Cuando los gabachos están con su Superman, Batman y Robin, aquí estaba Santo Blue Demon, el Bulldog y todos ellos. Por eso lo de las máscaras y capas. Y pues obvio, desde chamaco me cautivó y me di a la tarea o me dieron ganas de seguir la tradición de lucha libre en la familia. Pero empecé con la lucha amateur, la lucha arcorromana, la que es de las Olimpiadas y Juegos Panamericanos y ahí vamos. Pero ibas a ir a las Olimpiadas, ¿no? Ibas a ir a las Olimpiadas y al 2000. Fui campeón panamericano, centroamericano y en el 2000 ya no fue cuestión de calificar como se hacía antes, que se calificaba como en el fucho. O sea, se hacía el Panamericano y los primeros seis iban directos y luego había como un tipo de repechaje. No, para la de Sidney 2000 era irte a calificar en los 25 Grand Prix a la lado del mundo. Obvio, pues aquí en México nos mandaron a dos. Imagínense, andan boteando ahí las pobres chavas de nada a sincronizar. Imagínate, nosotros los de lucha olímpica. Entonces, bueno, mi jefecito chulo, por más que hizo el esfuerzo, me mandó a dos Grand Prix y yo vi cómo le andaba batallando. Hasta estaba luchando y se iba a hacer una chambilla ahí con sus compadres de servicios de transporte para poder que su hijo tuviera el sueño olímpico. La posibilidad. Y dije, no, pues no está chido así, no está padre para mi papá ni para uno porque de todas formas matemáticamente no le íbamos a lograr. No íbamos, si estábamos a ir por lo menos al 15. Y ahí fue donde hice luchador, sí, al 15 Grand Prix y estamos hablando de Turquía, Rusia, París, a lugares que no eran nada baratos. Entonces dije, no es justo para mi papá, para la familia y fue cuando ya di el brinco para el profesionalismo. Y empecé luchando en Japón durante como 3, 4 años antes de venirme para México porque no había mucha lana acá. Y en el inter de lo que en lo que llegaba se llamaba WWE me puse a las artes marciales mixtas. Aunque soy la bien mamila, yo soy el pionero de las artes marciales mixtas en el extranjero. Ahora tenemos a Brandon Moreno y a Alexa Grasso y al Pantera que ya fueron campeones de UFC pero el primero en una empresa elite mexicana, azteca, azteca, fui yo, con Pride Elite. Y es que se eche de tomatazos, sí es cierto eso, que quede claro. Sí, 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 claro. Y esta es la pelea, la lucha de la jaula donde es contacto al 100%. Y ya de ahí, bueno, pues fue que en Japón en una de estas peleas me vio John Aronaitis que era el de relación del talento de WWE. Después me hizo la invitación para ir a probarme y ya después, bueno, pues el resto de historia. Todo se dio, sí, claro. No, y además justo llegas en un momento donde la WWE ya está como súper fuerte en Estados Unidos otra vez, ¿no? Porque como que bajó un rato, luego volvió a subir. Y, ¿por qué el patrón, güey? Porque me acuerdo que tuviste como varios nombres iniciales, ¿no? Y probaste como dos meses cambio de nombre. Pero luego, ¿por qué el patrón? Digo, yo sé más o menos, pero cuéntanos un poquito de por qué el patrón. Sí, o sea, fue primero, empecé como dos caras junior porque era como luchaba yo aquí en México. Con máscara y todo, ¿no? Con máscara y todo. Y cuando ya llegué a Estados Unidos me dijeron, mira, pues aquí tenemos a Rey Misterio con máscara. Entonces tú con máscara tu nivel va a llegar como por aquí, creemos. Este, por el estudio de mercado y lo que sabemos de nuestra fanática. Pero como Alberto del Río, pues vas a poder llegar al vecino. O sea, porque vas a poder vender tus expresiones faciales, eres bueno con la onda de la actuada y vas a poder tú enganchar a todos esos aficionados. Y bueno, pues por algo son una empresa que mueve billones y billones de dólares anualmente. Porque conocen muy bien su negocio y ahí fue como me fueron llevando. Pues Trump se dio de sillazos ahí, ¿no? Trump se dio de sillas ahí, ¿no? Trump se dio de sillas ahí, ¿no? A Trump lo raparon ahí. A ver, mira. Hicieron, ves, Batman y Donald Trump esa de caballera contra caballera. O sea, es un deporte, pero también es el espectáculo, espectáculo aportivo como lo queramos ver. Y bueno, pues ahí fue donde yo empecé y fue Rey Nisterio el primero que me dio la bienvenida. Mi gran amigo el Chaparrito de Oro, como yo le digo. Porque él con la posición que tenía, sabemos muchas veces que por ahí se dice en el mundo que el primer detractor o enemigo del mexicano es el propio mexicano, ¿no? Pero en este caso, pues mi rey, aunque no haya nacido en territorio azteca, su corazón es mexa, mexa a morir. Y él pudiendo decir, no, hombre, o sea, ¿cómo crees? Me traes un pelado 1,97 y 115 kilos y buen luchador y peleador de MMA y me va a tumbar la chama, ¿no? Pues lo voy a bloquear, cero. O sea, él fue el primero que dijo, no, güey, te van a ofrecer tanto, diles que ni madres, que te paguen más. O sea, él fue el que me fue llevando al principio. Y mi debut se hizo con él y, bueno, pues fue el madrazo total allá para todos los latinos. Y regresó el que todos los pueblos latinos empezaron otra vez a comprar derechos de transmisión. Y se vivió una muy buena época junto con Ray y muchísimos más. Yo en sí, Randy Orton y todos esos que hacen esa empresa lo que es hoy en día. Pero el perfil, o sea, el perfil del patrón pasa a ser el mexicano poderoso. O sea, eso es lo que me gustaba, que posicionabas a México desde una posición de poder, ¿sabes? O sea... Pero ¿sabes qué? Ese fue el señor Vince McMahon porque siempre se ha hablado de que, pues, a esta empresa le encanta manejar los estereotipos. Entonces, a excepción de Ray y todos los demás mexicanos que sacaban, pues, literal, a unos los sacaron hasta con las podadoras, con las lone mourns, los carritos podadores, los sacaron. Y, pues, obvio, era la época en donde, pues, no había redes sociales, ni tanta... Ni se tomaban estas cosas tan a pecho que hoy en día sí lo hacen, aunque, vuelvo a decirlo, es un deporte espectáculo. O sea, se mezcla ese espectáculo con el deporte. Y es lo que lo hace tan llamativo. Bueno, cuando llego yo, dice, bien, se empieza, ya era la era de redes sociales y internet explotado por todos lados. Y, pues, dice, no, este güey mide casi dos metros. O sea, lo podemos poner con los buenos de acá, pero no hay que venderlo como... Ese no puede ser el jardinero. Ajá, no hay que ponerlo, no lo podemos poner como un clásico mexicano, porque no se ve como un clásico mexicano. Y entonces fue donde viene la historia de Alberto del Río y lo presentan con los caros, con las mansiones, con el anunciador personal. O sea, y me pedían que fuera así dentro y fuera, que a veces aquí... Mis paisanos de México me agarraban, me decían... Así me diste, me decían... A la inyección de proyección que te da la empresa para poderte hacer una estrella. Y, bueno, así se hizo por muchos años. Hubo un tiempo en donde yo salí de la empresa y al regresar hicimos una lucha en San Antonio, allí en San Antonio, Texas. De hecho, a partir de ahí fue que se me metió la loquera de una biblia para allá. Moverme de Miami para San Antonio, Texas, gran error. Solamente a mí se me ocurre irme de Miami. Sí, sí, sí. Pero bueno... Pero además sigues ahí. Sigo ahí, pero ya es cuestión de los chamacos. Entonces ahí la misma... Estaba haciendo una lucha del último hombre que quede de pie. O sea, el referee cuenta hasta 10 y gana el que está de pie, ¿no? El último hombre que... Contra John Cena. Y hicimos una acción ahí donde caí cerca de la primera fila. Entonces estaba en la baranda que divide la parte del ring de los aficionados. Entonces caí yo ahí y el referee estaba contando... No, 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 no sé. Y la raza, los latinos, porque eso era muy visto cuando yo estaba allá. La clase trabajadora hacía presencia, pero en la primera fila. O sea, porque era por primera vez veían a uno de ellos, o sea, un mexa, mexa, un mexicano nacido en tierra azteca y por fin dándole la Torre de los Unidos. Entonces iban y le invirtieron. Entonces yo caí por ahí y estaba el referee contando uno o dos. Y me recuerdo que me metían los brazos por abajo de las axilas y me empezaban a levantar. Párese, patrón, párese. Párate, patrón, párate por la raza, por nosotros. O sea, y bueno, yo terminé ganando la John Cena esa noche, el campeonato de la WWE en San Antonio, Texas. Y cuando ya llegué atrás, el dueño, el jefe, Vince McMahon, me dijo, ¿qué onda? ¿Por qué patrón? ¿Por qué patrón? ¿Por qué te estaban diciendo patrón? Yo creo que él pensaba que por el tequila. No, pero además en ese entonces era tan famoso el patrón del tequila. Ni siquiera era tan popular el tequila. ¿Por qué el patrón? ¿Por qué el patrón? No, pues es que la verdad, el sindicato del patrón es sí, claro, el que comanda, manda, pero que cuida a su gente. O sea, era el que mandaban ahí los hacendados a cuidar a toda la gente del arado de la tierra y era el patrón de ellos, pero que comandaba, pero que los cuidaba, que cuidaba de ellos. Entonces dijo, ah, pues ahí vamos a ponerle el patrón. Y bueno, para mi gusto fue, creo que trascendió más internacionalmente porque, claro, muchos me decían del río, Alberto del Río, pero la mayoría de la gente me decía el patrón, o me dice el patrón. Y de ahí fue donde nació ese nickname o el apodo del patrón. Bueno, le está padrísima la historia, güey, porque la verdad, esa parte no me la sabía. Sí, sí. No, entonces está güey bueno. Oye, pero, o sea, si era como una gran responsabilidad tener a la banda mexa allá, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, te voy a decir algo, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México no noto que tengas tanto fandom, pero veo en los pueblos, por ejemplo, en Cautla, ya que yo soy de allá, que quede claro para que no vean que estoy diciéndole pueblo a mi pueblo, y veo allá que el fandom tuyo está cañón, o sea, cañón, cañón. O sea, hay muchos lugares, como aquí, que aquí en la Ciudad de México se dejó de seguir mucho a la lucha libre, ¿sabes? O sea, fuera gringa o... Ajá. Un rato. Y como que un tiempo sí la pasaban en tele abierta y así, entonces ayudó mucho a que la gente que vive en provincia ponenlo fuera súper fan, ¿no? O sea, bueno, seguramente te pasa, vas a un pueblo y todo el mundo te reconoce, todo el mundo te reconoce. Sí, aquí también, o sea, aquí la gente no olvida, lo que pasa es que ya vivimos otra generación que como tú lo mencionas, o sea, ya no hay luchas en televisión, ya tampoco WWE, ya no está WWE en televisión abierta, entonces toda esa generación que me vio de adolescentes, pues ahorita ya son señores ya casados, o los chavitos, que esos sí son los que siguen todavía, este, que los chavititos, que ahorita ya son adolescentes, están en sus veintes, esos todavía siguen la lucha libre y los siguen aún. O sea, yo de verdad, soy el único luchador que sigue teniendo presencia en taquillas, el único taquiller, el único que le sigue llenando todas las plazas aquí, un poquito también la parca, o un mucho también la parca, pero a excepción de nosotros dos, tiene que ser un conjunto de varios luchadores, varias estrellas para poder conseguir un lleno total, pero no todavía, aquí en México también, más en, por supuesto, en mi tierra, en San Luis Potosí, pues hemos hecho, hemos estado reventando desde el año pasado, de hecho ya les voy a descansar un ratito. Sí, porque si no hay nada, se lo van a llenar. Se lo van a llenar, pero sí, como mencionas, en provincia como que se vive, yo no sé si porque no tienen tantos espectáculos, o no es tan común ver a alguien caminando en la calle, como es aquí, aquí te topas a todo el mundo en el centro comercial, a cualquier, cualquier actor, actriz, cantante, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos, o sea, me muevo yo de Miami, estás en Miami, pues sí, te llega uno o dos y ni te pelan, porque ahí está todo el mundo en regla, o sea, este, el Peri Bull, todo Shakira, Shakira en su momento, sí, Shakira en su momento, y llegas, pues ahí, pues igual, te pelan o no te pelan, pero llegas a San Antonio, un pueblitín, pues hace el revuelo, total, es lo mismo aquí en México, o sea, como se vive en provincia, como se vive aquí en Anábal. Y fíjate que creo que pasó mucho, porque yo viví en provincia, ¿no? Y me gustaba, que nos molestaba que nos dijeran provincia, pero le sigo diciendo provincia, pero este, pero la realidad es que cuando yo vivía allá, de los shows más importantes, y yo creo que quedó como una tradición además de familia, era siempre la lucha libre, o sea, yo me acuerdo que en el único, ¿cómo se llama? La Plaza de Toros, se llenaba de gente porque iban a ir los de la lucha libre, y era como el show y el espectáculo más relevante que teníamos, y no viajaba mucho, entonces imagínate, era como de, ay, vamos a ver a los luchadores, yo me la pasaba en la Plaza de Toros, porque me subía muy cerca, y mi mejor amigo era el dueño, entonces imagínate, pues ahí nos la pasábamos viendo a los luchadores, me tocó ver al vampiro, además el vampiro, el vampiro, ¿sabes? Sí, el vampiro, el vampiro, sí. Estaba tantito más grande que tú, güey, está haciendo buen salto. De su buena época. Que ahora ya está bien gordo el vampiro, güey. Gordo y loco. Y loco, entonces, no sé, ya sabes, cada uno evoluciona como quiere, ahí tenemos a tu brother que está re loco, le mandamos saludos, por cierto, que lo queremos mucho. Le mandamos saludos, la saludos, pero no vengas, por favor. Pero no te des una vuelta por acá. No, ya está padre, ahorita, ¿qué es lo que tú tienes? Porque tú, güey, está súper clavado. Bueno, para empezar, nos presentó, nada más para que todo el mundo sepa, nuestro querido, este, el querido Casafantasmas, este Trejo. Ah, sí, sí, el Carlitos Trejo. El Carlitos Trejo. Sí, él nos presentó. Muy, muy amigo de los dos. Ahí donde lo ven de loco es re buena gente, ¿verdad? Sí, 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 déjale paciencia. Téngale paciencia y apóyenlo en sus peleas. A ver si va a decir, se arma. A ver si se arma. Nada más dice que se va a armar, pero bueno, él nos presenta, nos hacemos muy amigos y, pues, este, ¿cómo se llama? Yo ya me platico con él y él nos cuenta muchas cosas y la verdad es que traes muchos proyectos. Siempre estás en proyectos, siempre estás innovando y, además, como quieres, se mantiene justo vigente. Tienes una gran responsabilidad, además, familiar, creo yo. Sí. ¿No? Y es justo, tienes a tu papá, tío, yo que a los conozco, tengo el gusto de conocer a tu papá, que es un tipazo. Tu hermano, que también se dedica, ¿no? A la lucha libre. Y a la lucha libre. Y, pues, tú en tu caso. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahorita y qué es lo que ves a futuro de todo esto? Bueno, pues, ¿te acuerdas que lo que estábamos hablando, que nos vimos aquí en el restaurante la última vez? Muy divertidos, podemos platicar todo. Hay detalles. No censuran el programa. Muy divertido, pero, bueno, en ese entonces, cuando nos vimos allá, estaba por entrar lo del reality show, de los pastelitos. Que, de hecho, todavía está ahí. No sé si ya se acabó. No sé si ya sacaron el último episodio. Pero estábamos en esta parte. Bueno, de ahí se derivó el que pudiéramos, se pudiera tener la posibilidad de tener un programa igual de cocina con la misma gente de HBO para el próximo año. Eso todavía se está cocinando. ¿Y si te gusta cocinar? Pues, o sea, le agarré muy buena fe a lo de la cocina de los pasteles. Es una frega, es una completa frega por pasar un pastelito, esos te reventas tres horas. Dice la güera que no le he hecho ni el solo pastel. Pues, porque no es nada fácil, no es lo mismo que irte a Walmart y patrocinamos Walmart por... Y comprar la cajita, hacer pastelito de cajita, que hacer uno de alta repostería. Y le agarré, güera, ¿quieres besos o quieres pastel también? ¿Quieres amor, pasión o pastel? ¿Qué escoges? Sí, son tres horas que se pueden aprovechar. Son tres horas que se van a aprovechar y son más dulces que... ¿Qué es el mismo pastel? Estábamos en esa onda, entonces, bueno, eso es lo que está preferiendo en 2024. Sigo con las transmisiones de Bernalco Firing, de la UFC y de Boxero, que eso lo hago con ESPN todas las semanas. Y trae mucho show, ¿no? México también. Y acá estamos haciendo todos los eventos de Lux Fight League, que también los narro los fines de semana. Los eventos de lucha que estuve haciendo todo este año con AAA y que para el siguiente lo vamos a doblar el número de eventos, porque gracias a Dios, gracias a la respuesta de la afición, todos los eventos que tuve en el 2023 los llenamos a reventar. O sea, hubo eventos, hubo ciudades como... Digo, yo sé que es mi ciudad, San Luis Potosique, que en una sola semana llenamos dos veces un día el barragán para 5 mil personas y el día, a los tres días después, la Plaza de Toros para 8 mil personas, que eso es muy raro que se pueda lograr aquí en México. Y bueno, nosotros lo logramos con AAA. Entonces, en base a eso, hicimos un convenio de trabajo, un convenio laboral para el 2024, en el que doblamos el número de presentaciones. Seguimos ahí, en las pláticas con todas las empresas que están ahí en Estados Unidos, en las que estamos ahí en el estilo de Afloja, pero pues siempre, yo siempre me mantengo ocupado. Gracias a Dios, siempre vienen y se presentan proyectos para tus amigos. La verdad es que es algo que me cae bien de ti, que eres como yo, así bien inquieto. Que estás siempre en algo. No, aparte tengo a mis hijos, o sea, tengo tres hijos, tengo a mis angelitos, a Joseph, Stephanie y Sophie, que nos quedamos, o sea, su mami falleció el año pasado. Entonces, tengo todos los padres, todas las madres, tenemos una gran responsabilidad con los hijos, pero yo más porque me quedé con ellos solos en el mundo. Y, este, entonces, no puede parar uno, ¿no? Aunque uno quiera, no se puede, no puede parar. Y la misma personalidad y forma de ser de uno, no te lo permite. Sí, no, nos morimos y mañana ya no quieres hacer nada. Nos envejezamos, nos envejecemos, se nos cae el pelo. Se nos cae el pelo. Bueno, se me cae a ti, tú no tienes... No, Juan, yo me puse, por eso ya me puse de hace mucho. Primicia para todos ustedes. No, fíjate que nunca le he contado nada al meter algún día. No crees, eh. Algún día lo contaré y ahora que vamos a ir, pochis. Imagíname a un güera ya que me dejen yo como... Con las trens, uf. Como mi compadre el Doc con las trens. Pero no te agarraste ahí como tu carnal, güey. No, no, no. Este, no se ven raras. Oye, y vamos a empezar un poquito con la temática, es rápido esta parte, porque nada más para que nos digas un poquito qué... ¿Por qué crees que es relevante el cabello en tu imagen? Porque al final del día, lo que sí he visto es que siempre ha sido la postura de galán, ¿sabes? De joven, de fuerte. Y pues obviamente, si te sales del estereotipo de mexicano, digo yo conozco a tu carnal y a tu papá están chaparritos los dos. Es de lechero, por cierto. Este, chaparritos y este canijo está enorme, ¿no? Entonces... Está bien ganándote. No, pero si te pareces un montón de tu jefe. Sí. ¿No? Entonces, este... Cuéntame tantito. No, o sea, pues lo acabas de decir, Doc. Pues es imagen, uno ve en la imagen que es lo que presentas a tu afición o al mercado que estás tratando de penetrar. En mi caso, que yo brinqué más allá de la lucha libre y como siempre lo digo y es una realidad, no necesariamente tienes que ser aficionado a la lucha libre para saber quién es Alberto Del Rey. O sea, y aparte, gracias a WWE, el que yo me presenté trae toda mi carrera siempre una presencia física impresionante porque siempre me mantengo a dieta. Ahorita no, lo tengo que confesar. Tengo un mes que descanse. Sí te voy a descansar, vamos a decirlo así. Estoy descansadito. La güera, la güera no, este, no ayuda mucho. Pero me traen ocupado, está bien. No, me traen ocupado, pero también, o sea, de la misma forma me alimenta. Yo no sé si es plan con maña. Para que no te le escapes, dice. Para que no me le escape. No baje el rendimiento deportivo de entretenimiento. Este, o sea, me desgarré. Aplausos de pie, dice. Por favor, güera. Que se escuchen y se escuchen. Por favor. Este, me desgarré hace dos meses y este, y por ende cortamos las, las presentaciones. No sabía cuánto me iba a tardar con el desgarro. Maite, como un mes y medio, dos meses. Que estuvo bastante fuerte. Entonces dije, ya le paramos. Vamos a parar las presentaciones. Descansa el interés. Llevaba, llevaba 10, 11 meses a dieta y, y de verdad, mira, lo dijo el mismísimo Zac Efron. Que ha estado haciendo muchas cosas con La Roca. Y él mismo lo dijo. Mis respetos para los luchadores. Por supuesto, no se refería, no se refería mucho a los mexicanos. Porque los padres no les dejan a la dieta del té, pero bueno, de la té, este, Zac Efron. Y yo decía, mis respetos para los luchadores, porque está bien cabrón. O sea, uno como actor, te revientas en la dieta y en el gimnasio, pero es nada más para tu película. O sea, lo haces el previo, los tres meses, más lo que dura la filmación, lo haces cuatro meses. Y estos cabrones están así todo el año. Y es una realidad. O sea, uno se tiene que mantener así todo el año. Y pues yo llevaba ya 11 meses, 10, 11 meses a dieta y sin parar y entrenando. O sea, porque vendes esa imagen, vendes esa imagen física de galán. Siempre yo con el pelo largo y ahora no lo traigo porque, pues, ya sabes, el mito. No sé si es mito, ahí luego me lo platicas, que entre más cortito menos se te cae. Mi papá dice que no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Yo pensé que iba a ser el mito de se nos cae porque somos buenos en el sexo. Ah, no, 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 ese ya estaría pelón. Ni cejas tendría, ni cejas ni nada. Por eso le cayó la barba. Ese mito de que entre más cortito no se te cae el pelo. Bueno, este, pues, pues por eso. Por eso ya es que empezamos a platicar y te dije, miren, ya como que se están cayendo las flores de acá. Y luego llegó el fatídico día. Ya sabes que la lucha es el deporte del, del, que viene todo el argot popular en las funciones. Sí. Que gritan de todo. Bueno, yo he sido muy, muy afortunado. Digo, también por lo mismo, porque lo mantengo muy bien, con buena presencia física, etcétera, etcétera. Pero ya llegó el fatídico día donde también me gritaron algo. O sea, si no tiene mucho, que fue cuando me puse como desesperado, como, como novia tóxica, desesperada, buscándote por todos lados, mails, etcétera. Pero me quede claro que primero, ¿qué onda, cuándo te operas? Sí, sí, no. ¿Qué onda, cuándo te operas? Me cansé, me canceló dos veces. Tres veces, doctor. Tres veces. Y dije, yo no lo vuelvo a buscar. Así como buena exnovia que se respeta. Que se respeta, que ya es una cuestión, ya no es de orgullo. Ya es de respeto. Yo pensé que es de prejuicio. Ah, ya se da bien, muy delirio. No, pero sí, sí, es cierto. De hecho, yo le decía eso a la güera. Yo creo que ya me mandó a la chinga de mi compadre, el Doc, porque ya no me ha dicho nada de la fecha. Fui a una función y, bueno, no sé cuánto trabajamos, 30, 40 minutos. Se hace un chingo de calor. Entonces yo agarré agua y me eché en el pueblo. Me lo he hecho. Para teléfono, te echas agua y se te junta más. Sí, sí, sí. Y de pronto ya salió por ahí desde la grada. ¡Hora de vuelta! ¡Hora de picho pelada! ¡Ah, puta mano! Yo ni miré, ni volteé, pero nada más sentí que por todas las hijas de la rechingada. Ya se acabó la rucha, llegué, agarré el celular, le puse grabar y empecé. A ver, mengoya, clic y dije. ¡Ay, güey! Te iba a salir el Eduardo Yáñez que llevas adentro. ¡No, ya! Me iba a salir el Eduardo Yáñez, pero porque me di cuenta que llevaba ya muchos meses viviendo a la pepilla origen. Nada más viéndome desde aquí, nada más viéndome desde aquí y no girando la cabeza, nada más así, moviendo todo el cuerpo, dependiendo... Ah, sí, muy claro, conducción nada más acá, ¿no? ¡Chinés! Este, pero no me había visto, o sea, realmente cómo está la parte de atrás. La de acá, y no me refiero al lado. Sí, no, no. Este... Si no, ahora sí que sacamos el pelo de otro lado. No, no, es mi onda, Doc. No tiene justicia la vida, o sea, te sale en los lugares donde no lo necesitas. Y aumenta, de hecho, ahí. Porque ¿quién necesita pelo en el trasero o en la espalda? Y se te cae donde sí lo necesitan. Y no se ve bonito, o sea... Bueno, y acá a la güera le estaba enseñando una... Un video home que hice hace muchos años, que fue donde empecé con las cositas externas a la lucha de Dios. Y le digo, mira nada más qué belleza. Cuánto pelo. Hasta acá, o sea... No tenía que andarle jugando al Donald Trump al peinarme y... Sí, además, para estar al lado para... Te la confieso, y mira, aquí para todos, todos... Primicia, no sé... No, y sí, eh. Mira, llegó a tal grado esta parte de aquí, que este... Pues yo, aunque ya me peinaba, pues sí, se veía aquí ya bastante... En el chico centro. En el chico centro de sabor. En el chico centro de sabor. Y este... Y que veo ahí, en el stand super, y digo, mira, ¿y este por qué está...? Ah, este cepillín, este peine, ¿por qué está aquí? Digo, mi hermano, dice. Ese es pendejo, ese es un... Son para los piojos, güey. O sea, y yo... Y me lo llevé, pero porque están tan... Están tan pegadas, están tan pegadas uno tras otro. Las cedras del cepillo que... Dije, las cedras del cepillo que... Dije, con eso, mira, voy a abrirlo muy bien. Por aquí se va a esponjar, no se va a ver el chico centro de sabor. Y bueno... ¿Y si lo lograste? Y si lo logré, sí se me dio, se le tapa. O sea, si ya era trauma. No, pues sí, pues yo he tenido... Mira, esto es verídico. Yo, la única forma que mi papá me puso quieto cuando estaba en la primaria, porque era bien travieso. O sea, era muy bueno en la escuela y todo, pero era bien travieso. Ya me sé las historias. Que esas todas y todas y todas que hagas. Y digo, este güey, como no jugaba a Nintendo, no jugaba a Nintendo, no veía mucho la tele. Dije, ¿cómo un castigo a este güey? Y me dijo, ¿qué le va a doler a este güey? Y me dijo, te vuelven a correr de esta escuela. Te voy a rapar, cabrón. Y pues digo, no me corrieron, pero ya no me dejaron entrar en la secundaria en la misma escuela. Y saliendo, así, derechito. ¿A dónde vamos, papá? No me contestaba. O sea, me llevó ahí con el pelucas bar, le decía al barbero de la esquina. Madre, es que me rapo. Y ahí sí, mira. Te dolió. Ahí sí ya. Gorra, gorra hasta que me salió el pelo. Como que siempre tenía yo un pedo ahí con esto de lo del pelo. Bueno, no. Lo que más es que es eso, la imagen y que... Además, hay gente que nos gusta, ¿sabes? El cabello. Por ejemplo, yo también tenía el mismo tramo cuando estaba chavo. O sea, yo traía el camión largo. De hecho, siempre desde la secundaria, terminando, prepa, siempre traje el cabello largo. Luego, por medicina, lo tuve que, no, reducir, hacerlo cortito para andar con casquete corto. Y, puta, me lo odiaba. Y como médico, fui evolucionando con cabello corto. Y se me empezaron a hacer entradas. Entonces, ya me sentía bien viejo y no sé qué. Y dije, no, ya cuando pude, mira. Cabello hacia atrás y, pues, se ha expojar. Porque ahí, ya vemos quienes de verdad, el cabello es muy importante. Además, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que hay cabezas bonitas y cabezas feas. Yo consigo una de las hermosas. Exactamente. Yo comparto contigo. Yo no nací para estar pelón. Y luego acá, esta mujer me decía, ay, pues, ni qué tanto. ¿Cómo? Si me conoces desde todo un montón de años. Y le digo, ¿qué no te acuerdas de esto? Y le ponían los videos de la peliculita esa. Mira, pelo hasta acá, hasta por acá. Y yo no lo usaba largo, largo. O sea, onda mi hermano o tú. Pero sí lo usaba largo, onda Antonio Banderas en los principios del 2000. En bandido. Me gusta, en bandido. Me gustaba usarlo así. Pero, pues, digo, ya, ahorita me lo empiezo a dejar crecer así. Parezco científico. Y parezco más que Antonio Banderas en bandido. Este, parezco, este, el doctor. El doctor Brown. El doctor Brown. El doctor Brown. Este, no. Entonces, por eso. Por eso y porque, digo, hay que seguir cuidando esa imagen. Porque al final del día, cuando eres una persona pública, pues, es lo que te vas a comer. No, pero yo luego con mi novia. O sea, yo la veo espectacular. Se pone a dieta. Está haciendo ejercicio todo el día. Y se cuida perfecto para verse. Y como persona pública, es lo que me dicen. Me dicen, a ver, yo tengo una responsabilidad también con los fans. Claro. Y es de que me sigan viendo bajo esa imagen. Porque no puedo salirme de eso, ¿sabes? Al final del día, la fanaticada espera algo de ti. Eso. Y te debes, sí, mucho a ellos. O sea, aunque no es tu vida todo solo entre los fans. Pero te debes mucho a ellos. Y ellos te han hecho, ¿sabes? Al final. Sí, pero es tu trabajo. O sea, es como tú, Doc. Si de pronto están acostumbrados a lo que tú haces. No de pronto. Ellos están acostumbrados a lo que tú haces y a los resultados. Y de pronto tú te llega una nueva fórmula de suiza y decides cambiarla, aunque no estés muy seguro. No lo probamos bien, exacto. Los pacientes no están contentos con lo que haces. Los pierdes. Es lo mismo las personas públicas. O sea, en el caso de tu novia o tu servidor o muchos más. La gente se acostumbra a verte de cierta forma. Sí. Aunque parezca ridículo para muchos, no. Pero es una realidad. El día que te ven de una forma diferente, te dejan de seguir. Y no me refiero de seguirte en redes, de seguirte, de ver tus películas, de comprar un boleto para irte a ver al teatro o a las armas de lucha. Entonces, yo te platiqué lo del desgarre que había dejado, que ya no pensaba hacer nada en todo el año. Pero cuando empezó a evolucionar la lesión, me dijeron allá mis amigos de gobierno en San Luis Potosí. Oye, vamos a rentarnos la última del año para el regalo navideño para todos los potosinos. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Le digo, la única cosa es que, pues, no he estado entrenando, no estoy, no me metí muy bien. Bueno, no pasa nada. O sea, aquí la hacemos, la gente te quiere ver de todas formas. Entonces, hice esas presentaciones de este film. Y yo dije, ah, pero yo no me quité la camisa. Se loché con la camisa y me decía la güera y mucha gente más me decía, güey, no te ves mal. Le digo, no me veo mal, pero no me veo yo. Entonces, si en el momento que la gente está acostumbrada a verme la cinturita, el six pack. Que me consta que sí está bien. Bien marcado y todo. Le digo, ahorita me, o sea, yo me quito la camisa y aunque no me veo mal, pero sí se ve la llantitita o no te ves igual de marcado. Y la gente, o sea, no les vas a dar lo que normalmente están acostumbrados. Sí, la expectativa que tienen ellos, ¿no? Entonces, te digo, es mucha responsabilidad y es algo que me ha caído muy bien de Alberto siempre, que es una persona muy responsable, muy dedicada. Y la verdad es que, pues, está aquí con lo del cabello otra vez, ¿no? Entonces, me da, no saben qué gusto por... Así. Me da que este... Este aquí, porque lleva... A ver, nos hicimos amigos originalmente por lo del cabello. Terminamos hermanando en todos lados. O sea, cada vez que viene el mes, compadre, voy para allá, no sé qué. Vamos a ver. Vamos a vernos. O sea, imagínense. Pero nos armaba esto bien. Que les tengo una primicia. Mira, aquí está, ya que... Iba a ser parte de lo de la semana pasada, pero no, 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 no pudo aparecer el doc. Ah, sí, es que yo andaba ennoviado, pues, también. Estaba ennoviado, entonces no nos pudo acompañar en el... Pero ya con... En la obra mágica musical. Pero prometo que a la siguiente ya vamos a estar como siempre. En la siguiente, hermano. Perfecto. Vamos a darle. Este... Pues, te agradezco mucho. Gracias por esta plática tan sabrosa. Y sí, bueno, un día los invitamos en un en vivo para que vean cómo nos lo pasamos. Un día los invitamos a algún lugar, este, no importa la hora. Puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Acuérdate el desmadre que armamos ahí. También en el... En las papas. En las papas ahí con el buen Carlos Trejo, este, de la nada. Que llegaron además todos los medios, ¿te acuerdas? Todos los medios y nosotros, y qué pedo. Y este, el buen Carlitos con sus pedos, con Adane, este, pero bueno, se hizo algo muy divertido ahí. Este, un día normal para nosotros. Un día normal para nosotros. Y nos invitamos a la próxima. Creo que sí, nos gusta mucho el desmadre. Les mando un fuerte abrazo y pues gracias por esta entrevista, Carmen. A ti, compadre. Ya sabes. No, 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 no. Ahora sí, ya, por fin cabello, venga.